Yo soy el Comobre Atore, estamos frente al grupo escultórico Guardián de los 55, hacen la custodia eterna estos dos aviones de los 55 caídos en Malvinas, 36 oficiales y 19 suboficiales que dieron la vida por todos nosotros, cumpliendo un juramento sagrado que hacemos 20 de junio, todos los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea. Estos aviones en particular se eligieron porque este es un Dagger, es el que tiene mayor cantidad de misiones en Malvinas, y el M3 que está más a la izquierda es el primer M3 que llegó a la Argentina. Esto es un lugar muy simbólico, cuando nosotros vamos a trabajar pasamos al lado de este bosque y al mirar los árboles instintivamente es como mirar a los 55 muertos en Malvinas y que ellos nos miran a nosotros exigiéndonos la misma defensa de la patria que hicieron ellos.